Tiene que sentirse en casa, es clave igual que la gente no lo mueve Igual, puede jugarte los nervios, como no quieres decepcionar tu público Pero, ya lo vimos afuera a Baeq, vamos a ver si en casa logra hacer la hazaña, el upset del día Sería esto Baeq quiere los puntitos capto Porque hasta ahora el upset es el de la blur Uy, que mandó a Luzer a Mysterio Ya, y aquí empezaron Tokido, tomando un poco de distancia, está localizando ahí el fireball Mira, se respetan Si Uy, antierio Buena patada ahí, parte de Baeq para confirmar el daño par y... Mesurándose con los normales, a ver que normales van a estar utilizando más en cada momento de la pelea Mira, 20 segundos Tokido está operando que aprende botones, pero Baeq está Wispanishando perfectamente Mira, no la está, está Mira... ¡Ay! 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 ¡Castigo! Eso habría sido castigo Tokido lo tiene todo Excelente Erdo de parte de Baeq Cuidado con la patada media Cuidado con la patada media Cuidado con la patada media ¡Ay! No te creo Guarda el super Tokido Si No lo hago ocupar a menos que tenga que... ¡Mira, confirma! Y ahí está Si, bien Baeq, si Utilizando las tres barras Completamente válido Ambos mesurando mucho los normales que están utilizando Si Pero se nota mucho el momentum de cada uno Si Es muy estricto Tokido en ese sentido Y aquí aprovechando todo el tiempo posible ¡Mira! ¡Nuevamente! Si Lo que más destacable de Tokido son las micro adaptaciones que hace durante los rounds y entre peleas Vamos a ver si Baeq logra también adaptarse a esas adaptaciones Baeq un poco más agresivo ahora Si Uniendo fuego ¡Uy! esa patada fuerte que pega Tokido No hay que... Option select agarra al Tokido ¡Ay! ¡Qué pena! Se arranca Tokido tiene todo Si Baeq a una barra nada más de juntar su critical arc Tokido creo que lo quiere guardar pero ojalá que no le cueste la pelea si no se va a arrepentir Uy, no se lo esperaba Tokido, no hay ancidero Buen techo ¡Uy! no falla Cuidado, cuidado ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Uy! Estuvo pateando plátano ahí Ryu Mira ahí ambos parten con critical arc completo Exactamente Tokido no, no es una barra Exactamente Disculpe Vamos a ver... Quisimos ser el primero en matar el gatillo con el critical arc No hay nada agarre Yo creo que ahora Tokido va a 10 de 10 confirmar super Si Pero... ¡Uy! Nuevamente la pata fuerte Super No, no hay super No, no hay super Lo quiere para finiquitar la pelea nada Uy, eso queda vendido Y aparte la presión de jugar contra un Ryu con 3 barras es diferente Si... El daño que puede meter Exacto Es una herramienta de zoneo pero virtual eventualmente Uy 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 No alcanza a castigar va el Lamentablemente Si lo reflexo está al aire a ver si podrá conectar... Ah, ahí está Alcanzó Super... No, lo gasta nuevamente Cuidado... Uy Definitivamente Tokido está fuera de nuestros charts No podemos predecir cuándo va a ocupar el super Que la amplia ventaja de vida en este momento no es taco, ha dicho Es una cosa counter-hit ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo decir no quiero yo! ¡Ay! ¡El Chimi de Tokido! ¡Ay! Es que pelea más tensa Si, tenso Si, muy tenso Pero... Yo creo que Baeck tiene que apuntar más a encontrar los trades en la mitad de la pantalla Eso es lo que le está dando la ventaja en el primer round que ganó Y... La adaptación que hizo Tokido básicamente fue... A controlar la agresión Si, aparte que... Baeck le está jugando a una distancia que Tokido le puede saltar con patada chica Y Baeck no puede castigar con antiaéreo Ahí... Pulgar arriba para continuar Uy, ¿cuántos triggers llena esto? Absorber un Hadoken ¡Sus! ¡Hadoken! 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 Estoy confiado porque se están viendo todavía en la mitad de la pantalla Toma la de Kuz, el Shimi El Chimi ¡Uy! ¡El Chimi! ¡Uy! ¡Porta la combinación en la mitad! ¡Puera hacer un Chimi! Un reset eventualmente ¿Qué le da? Mira, la misión en la vía Vamos a ver si es que Baeck No va a capitalizar la zona de castigo pero dropea lamentablemente Tatsumaki X le da el primer round Qué pena, no le salió el ex de que se lamenta Bae. Sí, esta pelea ha sido muy ventajoso. Incluso para entrar con las 3 barras en esta pelea. Y esto es match point para Tekido. Exactamente. Están parejos en barras. Uy, Tekido ocupando muy bien. Uy, mira, está nuevamente cerca del stun. Se arranca Bae. Pero, oye, el castigo del reversal terrible. Uy, pero ¿por qué Flying Commander lo salva del stun ahí a Bae? Vivas las cargas de Nash. Uy, no alcanza a castigar. En la mitad de la pantalla Tekido mucho más agresivo ahora. Capitalizando con ese short de pie. De arriba que ya estamos todos acostumbrados. Agarre. A un paso de llevárselo. 15% de vida, sí. 15% de vida nomás para Bae. Intenta hacer una triquiñuela ahí con ahí en mi trigger. Antiaéreo, primer antiaéreo. De hecho Ryuken en toda la pelea. Cuidado. Opción select. A Bae le queda una oportunidad. A Bae le queda una oportunidad. Si. Ay, el Jimmy nuevamente. Fueron cuatro veces, tío. Cuatro veces. Pero es muy complicado. Si. Estaba complicado porque... Esas micro adaptaciones que te la... Dejó completamente de trabajar con Bae.